Todos pensamos que Negan va a matar a un personaje, o puede ser que Negan mate a dos, pero no. En el flashback se ve realmente lo que va a pasar. Y es que Negan, atención, atención, información para navegantes, Negan va a castigar a todos. A todos, todos van a recibir un castigo, de una manera o de otra. Y el flashback lo que muestra es el castigo que va a recibir cada uno. What's up, balcones, a Hyper. El vídeo de hoy aquí en el canal de Hyper al Combate. The Walking Dead. Estamos en otro vídeo. Como bien veis, cambio el decorado porque estoy viviendo en otra casa. Me he mudado. Una casa muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que tiene mil cosas. Y si os gusta este vídeo veo que tiene muchísimos likes. Probablemente haga un setup con la casa si tiene muchísimos likes. En el vídeo de hoy vamos a analizar la entrevista que Robert Kickman hizo donde dijo que en el trailer de The Walking Dead, que ya dije la vídeo reacción, dijo que había un mensaje oculto. Un mensaje oculto. Un mensaje oculto. Que mis halcones me dan muchísima información por todas mis redes sociales, sobre todo por Twitter, me dan muchísima información y tengo que saludarlos sí o sí porque son geniales. Todos mis halcones en general, pero hay algunos que son VIPs y me dan muchísima información. Y ellos me han ayudado a descifrar el mensaje oculto que hay en el trailer. Un mensaje oculto que desvela. Mucha información de The Walking Dead. Voy a saludarlos a todos y en especial voy a saludar a The Killer de Málaga, España, Juanca de El Chaticante, Cristian Gaudioso de Zaragoza, Tato Fresquita de Cádiz de España, Jeremías C. Gioti de Argentina y Gonzalos 34 de Cádiz de España. Entonces, estos son algunos de mis halcones VIPs, tengo más halcones VIPs, pero estos cada día, si no es uno, no es otro, me da información muy, muy, muy buena sobre The Walking Dead y gracias a ellos he podido analizar el trailer. El mensaje oculto, sí que es verdad que AMC AMC suele dejar un mensaje oculto en cada uno de los trailers sobre a quién va a matar un personaje, o sea, si se va a morir un personaje, un protagonista o por dónde va a ir la serie. En este caso, las pistas que nos da AMC de lo que va a ocurrir en esta temporada, concretamente, lo han hecho de manera muy inteligente. Muy inteligente, de hecho, muy poca gente se ha podido dar cuenta y yo, con la ayuda de mis halcones, me he podido dar cuenta. Estamos aquí para desvelar el mensaje oculto, oculto, que hay en el trailer de The Walking Dead de la séptima temporada. Así que... ¡Vamos allá! El flashback es lo más importante de todo el trailer. ¿Por qué? Mucha gente dice que en el trailer se ven las parejas. ¿A quién quiere cada uno? Y es incorrecto. Es totalmente incorrecto. Todos pensamos que Negan va a matar a un personaje o puede ser que Negan mate a dos, pero no. En el flashback se ve realmente lo que va a pasar. Y es que Negan, atención, atención, información para navegantes, Negan va a castigar a todos. ¡A todos! Todos van a recibir un castigo. De una manera o de otra. Y el flashback lo que muestra es el castigo que va a recibir cada uno. Y dirás, Hyper Halcón, ¿estás loco? Ya lo sé que estoy loco. Pero, ¿cómo va a ser un castigo concretamente? Si están recibiendo... En el flashback vienen recuerdos. ¡Exacto! Los recuerdos, los pensamientos del flashback, nos dicen cómo van a ser castigados a manos de Negan en esta séptima temporada. Y aquí, en el canal de Hyper Halcón, vamos a analizar flashback a flashback de cada uno de los personajes y cómo va a ser castigado este personaje. Empezamos con uno de mis personajes favoritos, que ya sabéis que es Glenn, y es el primer personaje que aparece. Realmente lo que vemos en el caso de Glenn no es que Glenn quiera a Maggie, sino que Glenn quiere formar una familia con Maggie. De hecho, se ve cómo pedió de salir o cómo quiso ser su novia a Maggie. Entonces, de esa manera va a ser castigado Glenn. Va a perder la opción de tener una familia. Esto que nos indica, nos indica dos opciones. O bien, que uno de los dos personajes, Glenn o Maggie, va a morir, en este caso sería Glenn, o bien que Maggie va a perder un hijo. O bien que de alguna manera los van a separar para que no tengan su familia. ¿Cómo va a ser? Lo va a dividir. Van a dividir esa unión. Ya sea porque muere Glenn, ya sea porque Maggie pierde el hijo. El flashback de Glenn va de la unión familiar. Y esta unión familiar se va a romper, de alguna manera. Esperamos que no sea con la muerte de Glenn, o que Maggie pierda el hijo. Lo menos malo que puede pasar es que hieran a Glenn, y de esa manera no pueda tener esa familia. Mira, entonces, el flashback de Glenn es la familia. Y Negan va a castigar a Glenn con la ruptura de la unión familiar. En el segundo caso tenemos a Carl. Carl, lo que viene, su flashback, es relacionado con Rick. Relacionado con el orgullo de hijo que tiene Carl hacia su padre. ¿Cómo va a castigar esta temporada? ¿Cómo va a castigar Negan? En toda esta situación a Carl. Es que Carl va a desobedecer, va a perder el orgullo, va a perder la confianza de su padre, la va a perder por completo, y va a ser un personaje rebelde. Ya no va a estar unido a su padre, va a actuar por libre, y va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, vamos recapitulando un poquito, porque esto es algo bastante enrevesado, y hay que estar muy concentrado para entenderlo. Robert Kirkman dijo que hay un mensaje oculto en el tráiler. Yo, junto a la ayuda de mis halcones, he podido analizarlo, y lo más importante de todos son los flashbacks. Los flashbacks que nadie, 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 nadie los ha analizado, yo los analizo. Los flashbacks no tienen que ver con a quién quieres, ni cuál es tu pareja, ni de quién estás enamorado, sino tiene que ver con qué vas a perder en esta temporada. ¿De qué manera va a ser castigado? Hemos visto que Glenn es relacionado con la familia, va a perder esa unión familiar de alguna de las maneras. En el segundo caso es Carl, y el orgullo que tiene hacia su padre. Esto se va a romper, va a ser totalmente independiente. ¿Vale? En el tercer caso tenemos a Daryl. Daryl, de hecho, si vemos las frases que dice, todo va relacionado a un mundo en libertad. Palabras relacionadas con la libertad. De hecho, dice varias veces la palabra libre. Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues, muy sencillo, Daryl va a estar encarcelado, y va a perder toda su libertad. De hecho, va a estar toda la temporada en el santuario, y al estar toda la temporada en el santuario, va a perder toda la libertad. El mensaje oculto del flashback de Daryl, en este caso, es perder la libertad en la séptima temporada. ¿Vale? Vamos con el 4. El 4 es Mami. Maggie es muy parecido su flashback al que tiene Glenn. Por lo tanto, la explicación es prácticamente la misma. ¿Cómo va a perder Maggie? ¿Cómo va a sufrir Maggie en esa séptima temporada mediante este flashback? Pues, va a perder o bien a su hijo, o bien a Glenn, o bien va a estar separado de Glenn. ¿Vale? Va a ser relacionado todo con la familia. Esa unión familiar la va a perder Maggie en esta séptima temporada. Va a estar sola. Se va a sentir sola de alguna manera. Y ese es el castillo que va a recibir. ¿Vale? Vamos con el siguiente personaje. En el caso de Sasha, todo tiene que ver con una especie de... su flashback, todo tiene que ver con una especie de superación de sí misma. ¿Vale? Entonces, en este caso, toda esa superación de sí misma se va a romper, en este caso, por la muerte, creo, de Abraham. En este caso, creo que Friki Doctor va a ganar mi apuesta. Yo voy a perder mi barba. Ya sabéis, los que me seguís, que hay una apuesta en Marzai. Si muere Abraham, yo me tendré que afeitar. Y, bueno, cumpliré mi apuesta si es así. En el caso de Sasha, es el orgullo de superarse a sí misma. No va a poder superarse a sí misma. Se va a sentir anclada y se va a sentir sola porque va a perder a Abraham. Ese es el flashback que nos muestran de Sasha. Y ese es el castigo que va a recibir en esta séptima temporada. Recordemos que todos los flashbacks son castigos que va a recibir cada uno. ¿Vale? Misión, el caso de Misión es muy concreto. Ella dice que encontrará una salida y que es el vaticinio de este castigo pues que no va a encontrar ninguna salida. Si vemos las seis temporadas de Walking Dead, misiones de los personajes más fuertes que siempre han encontrado una solución, siempre han encontrado una solución a un problema. El problema es más fuerte que han tenido precisamente probablemente será o sea, fue es el caso del gobernador y ella misma fue quien mató al gobernador. Así que en este caso su frase es encontramos una salida, encontramos una solución. Su castigo es que no van a encontrar una solución, no van a encontrar una solución al problema que les viene entre manos en esta séptima temporada. Seguimos con el siguiente personaje que en este caso es Abraham. Es el más fácil de todos porque de hecho si vemos las frases que dice dice Abraham lo lograremos, lo lograrán concretamente o lo lograrán o lo conseguirán o lo conseguiremos que es lo contrario a conseguir es no conseguir, es perder. Entonces en este caso Abraham no lo va a lograr, no lo va a conseguir y su flashback es el vaticinio de su propia muerte. Entonces en esta séptima temporada pues vamos a ver a Abraham que no lo ha logrado, no ha conseguido sobrevivir, no ha conseguido superarse a sí mismo ni ser un superviviente y va a morir. Ese es el vaticinio de su flashback, el castigo de la séptima temporada. En el caso de Rosita es muy parecido al caso de Vision y dice que ella se apunta, ella se apunta, ella está predispuesta. Rosita ante la muerte de Abraham pues no va a poder decidir, no va a ser, se va a ver bastante independiente y el castigo que va a recibir en esta séptima temporada es la soledad, la soledad más absoluta, no va a poder decidir y no va a poder estar hacia adelante, no va a poder ser un personaje protagonista. pues muchos me, os vais a fijar y ya lo estoy viendo que vais a decir si Hyperhalcón está en modo cangrejo, ahora que me estoy dando cuenta con la luz tengo la mitad blanca, la mitad roja y por qué es esto? Pues tampoco de muy claro porque yo me voy a en la casa que me he mudado a la piscina y yo me voy a bañar y tomo el sol pero no sé por qué la mitad de mi cuerpo es blanco y la mitad es rojo. Soy de Madrid, no soy de la Leti pero no sé si me están castigando los seguidores de la Leti pero la verdad es que mi cuerpo parece que sea un cangrejo pero un cangrejo no sé, o sea, es que no me pongo camisetas a cuadros con agujeros para que se me traje pongo esto la mitad roja y la mitad tondo. Es un poco raro pero bueno, que es que me está dando la atención ahora que lo estoy viendo. Es un tema serio que estoy tratando pero es que me estoy viendo que estoy rojo y blanco entonces tenía que decirlo porque sé que ya el primer comentario que se va a hacer aunque sea una super teoría o una super análisis del flashback lo primero que va a hacer es Hyper Halcon es un cangrejo un cangrejo rojo y blanco es el primer comentario que va a ver y eso es lo que más likes va a ver da igual si la teoría es fantástica pero da igual que ya nos conocemos. Entonces, seguimos con los siguientes personajes el siguiente es Eugene Eugene, concretamente la frase que dice es que él es un superviviente en este caso va a ser todo lo contrario habíamos visto a Eugene que había sido protagonista que había sido él ha dicho que I'm a survivor es un superviviente va a dar un paso atrás va a ver que va a pensar que es por culpa suya lo que ha ocurrido que hay una muerte y él va a dar un paso atrás y dejar de ser superviviente para ver ser un personaje muy miedoso ¿vale? hay una posible interpretación de esta frase y esa frase y esa posible interpretación me beneficia y es que Eugene es quien muere entonces I am a survivor soy un superviviente sería no soy un superviviente ¿no? podía ser todo mucho más rocambolesco y pensar que bueno la doble muerte que va a haber finalmente es la de Eugene y la de Abraham ¿no? sería todo mucho más raro y en ese caso no sé si tendría que afeitarme la mitad de la cara no sé muy qué tendría que hacer pero bueno la frase de dirés soy un superviviente en este caso no va o no va a sobrevivir o directamente va a dar un paso hacia atrás y vas a volver otra vez un personaje muy miedoso el siguiente caso es Aaron que dice lucharemos juntos se lo dice a Dary en este caso lo mismo ocurre Daryl va a estar separado Aaron va a estar en Alejandría y no van a poder luchar juntos por lo tanto esa unión se va a separar supongo que Aaron de alguna manera intentará liberar a Daryl del santuario y no sé si lo va a poder hacer pero en ese caso su frase es lucharemos juntos lo que va a ocurrir es precisamente lo contrario van a estar divididos y en el caso de Rick dice que pueden hacer lo que sea en este caso la primera vez creo que probablemente si hayan dado cuenta habré dicho la palabra en este caso como unas 400 veces soy muy analítico y me di cuenta de las palabras que repito 300.000 veces en este caso 300.000 veces he repetido en este caso en este punto Rick dice que pueden hacer lo que sea no va a poder hacer lo que sea porque vamos a ver un personaje Rick con muchísimos miedos muy traumatizado no va a saber por dónde salir y en esa séptima temporada no vamos a ver un personaje protagonista ni líder sino todo lo contrario bastante sumiso bastante a la merced de Niga entonces quiero que me den en los comentarios qué opináis de esta bueno no es una teoría porque Robert Kirkman dijo que había un mensaje oculto en el trailer todo el mundo se ha centrado en las imágenes relacionadas con todo lo que no tiene que ver con el flashback yo me he centrado porque como yo soy así de diferente de loco me he centrado en el flashback he analizado frase a frase imagen a imagen de algunos personajes y me he dado cuenta gracias a la ayuda de mis halcones que es verdad que había un mensaje oculto donde básicamente se decía lo que iba a ocurrir en esta séptima temporada entonces es mucha teoría es mucha palabra lo que he dicho quiero que lo analicéis tranquilamente cada personaje pero básicamente y resumiendo es que el flashback de cada uno lo que va a ser es el vaticinio de lo que va a pasar en esta séptima temporada a cada uno de ellos cómo van a sufrir cómo van a ser castigados porque todos van a ser castigados de alguna manera y sus evoluciones lo vamos a ver por este flashback que parece que no dice mucho pero analizándolo bien dice bastante entonces bueno espero que os haya gustado este vídeo ya estoy de vacaciones por lo tanto voy a subir mucho más vídeos quiero decir muchísimos muchísimos likes probablemente si esta semana llegamos a 13.000 suscriptores quedan unos 250 va a estar ahí más o menos pero si esta semana llegamos a 13.000 suscriptores probablemente haga un vídeo enseñando mi casa con todas las zonas la piscina el jardín la habitación mía la habitación de Miss Lizzie todas las habitaciones lo voy a enseñar pero tenemos que llegar a 13.000 esta semana y entonces subiré un vídeo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente vosotros os habíais dado cuenta del mensaje oculto del flashback suscríbete 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 suscríbete